La radio y la televisión de toda la República Argentina tuvo su fiesta acá, en la Usina del Arte. Cientos de comunicadores de todo el país pasamos una noche realmente inolvidable en un lugar maravilloso. Ha sido una noche absolutamente emotiva, momentos de muchísima alegría, momentos de emoción, momentos de recuerdos, que va a quedar grabado en la memoria y en el corazón de cada uno de los asistentes acá, en el corazón del barrio de La Boca, en plena Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los premios Martín Fierro Federal se vivieron a lo grande.